El día de ayer veía un listado donde se veían las ciudades más caras de Latinoamérica. En otro listado estaban las ciudades más, quizás, predominantes, las más conocidas. Y una de las que pueden entender sobre aspectos de ciudades es que cada una de ellas tiene un valor significativo. Hay una ciudad que tiene un valor tan importante que es incalculable realmente. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar, perdón, de la ciudad de Dios. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Y hoy vamos a ver el capítulo 87. Ya llegamos al 87, estamos a pasos de poder prácticamente, bueno, ya pasamos la mitad realmente. Ahora sí, vamos ya emperfilándonos para ir llegando hasta el 150, falta bastante, pero bueno, vamos a llegar. Toma tu Biblia, lee el capítulo completo después del video, haz tu devocional y que Dios hable a tu vida también. Esa es la dinámica de este. Lo deseamos, lo que deseamos acá es que podamos, que tú y yo podamos hacer el hábito de la lectura bíblica. Empezamos. Capítulo 87 es escrito a los hijos de Coré y se dice que fueron escritos por los hijos de Coré y es un salmo cántico. El privilegio de morar en Sion, dice la reina Valera. Y empieza diciendo su cimiento está en el monte santo y ese es el monte hermoso, el monte de Sion, el monte que no es, ya lo hemos hablado, no es el monte más lindo, no era un monte wow, vamos a decir un Everest, no era, qué sé yo, el Fuji, si no me equivoco, el de Japón. No sé si se me fue el nombre en ese momento. Es decir, no es un monte impresionante o las montañas de los Alpes suizos o las montañas de los Alpes suizos. No, no, es un monte común y corriente. Pero en ese lugar, dice también el versículo 3, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Ahí se estableció la ciudad de Dios. Ahí estuvo David. Ahí fue donde iba a ser Abraham el sacrificio con su hijo Isaac. Ahí fue donde se instauró el templo, donde se diseñó David el templo y lo construyó Salomón. Allí, por ejemplo, bueno, allí fue mismo donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a unos escasos metros. Hay tantas cosas ahí, tantas cosas gloriosas. Ahí empezó la iglesia. Ahí empezó el nacimiento de la iglesia, el Pentecostés. Hay tantas cosas que podemos hablar del monte de Sion que cosas gloriosas. Versículo 5. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Hay un censo, para Dios hay un listado de las personas que han nacido en ese lugar. Para él, el monte de Sion, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, es su ciudad. Es la morada del Señor y un día ahí se establecerá, vamos a decir así, y Dios tiene ese énfasis de cariño y de amor hacia este lugar preciso. Oh, Jerusalén. Ahora, mira el versículo 6 y aquí nos vamos a ir deteniendo. Y Jehová contará al inscribir a los pueblos, al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y Jehová contará al inscribir a los pueblos. Esto es algo hermoso. Tú y yo quizás estás viendo este video. No hemos nacido, no somos judíos, no hemos nacido en la ciudad de Israel, en Jerusalén. Muy poco quizás de nosotros han tenido el privilegio, yo no lo he tenido, de poder conocer Israel, de poder conocer Jerusalén. Debe ser hermosísimo. Yo desearía, obviamente. Ahora, ¿qué punto importante es ahí aquí? Dice, Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Es decir, Dios va a dar testimonio que aunque no nacimos ahí, Él nos ha adoptado y nosotros seremos inscritos en la ciudad celestial. ¿En cuál ciudad nosotros seremos inscritos? En la celestial. Nosotros, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Mira, qué privilegio. Me encanta ese coro que creo que muchos lo conocen. Cuando allá se pasa el lista y ahí dice, Ah, mi nombre yo feliz responderé. Qué hermoso realmente se vuelve vivido en este mensaje, en este versículo, que un día el Señor dirá, Este es mi hijo. Este es hijo mío. Este, Él nos ha adoptado. Romanos nos muestra, en Romanos capítulo 8, nos muestra cómo Él nos ha adoptado, cómo Él nos cambió de una forma de vida a ser hijos de Él, a ser de Él directamente, pertenecientes. Y cuando alguien adoptaba, esto es interesante, cuando alguien adoptaba en el tiempo antiguo, toda su vida era borrada totalmente. Su nombre era borrado, su historial era borrado y pasaba a ser del nombre paterno y pasaba a ser hijo y pasaba a ser con todos los derechos de ese Padre. Qué lindo que tenemos un Padre celestial que nos ha adoptado. Mira lo que dice Hebreos, esto encontré, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Tú y yo hemos sido inscritos en la ciudad de Dios. Qué hermoso privilegio. Un día estaremos allá. Y la iglesia tiene que decir, ven Señor, ven. Muchas veces nos aferramos a esta vida. Nos aferramos a estas cosas. Estamos estresados por cosas terrenales. Mas realmente deberíamos estresarnos porque nosotros cada día caminemos rumbo a nuestra morada celestial. Esa es mi invitación. ¿Hacia dónde estás caminando tú? ¿Hacia la morada celestial o hacia tu propio destino? Yo prefiero, más que mi destino, prefiero el destino de Dios. Así que, oremos al Señor. Que somos inscritos en la ciudad de Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú me has inscrito mi nombre en el libro de la vida. Tú declararás, este está inscrito. Tú darás testimonio que yo, Señor, soy tu hijo, Señor. Gracias, Señor. Cada uno de los que escucha puede tener la certeza, Señor, que tú, Señor, nos preservas, tú nos cuidas, Señor. Gracias, Señor. Señor, pelearemos la buena batalla y no descansaremos hasta llegar a ese lugar hermoso. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos, te bendigan. Nos vemos el día de mañana. Seguimos aprendiendo. Y bueno, no te dejes de suscribir si no te has suscrito. Si a ustedes les están gustando estos videos, si a ustedes por primeras veces o ya van unas cuantas veces, ustedes pueden compartirlo. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Y más que eso, realmente es que la palabra de Dios nos ayude a edificarnos y a cimentarnos. Y lo más importante, más allá, después de terminar este video, en este momento, termina el video, pon pausas, cierra el celular, agarra tu Biblia, lee todo el capítulo y que el Señor te hable a ti también. Y que se haga el hábito de la lectura bíblica. Yo siempre digo y estoy diciendo a mi iglesia, si cuando tú oras, tú hablas a Dios. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.